Comunidades experimentales en parcelas demostrativas como Innovación, alrededor de 50 representantes de los cabildos de las comunidades indígenas de la región de La Mojana, participaron en actividades de capacitación sobre desarrollo de estrategias agrícolas resilientes al cambio climático, proyecto financiado por el Ministerio del Medio Ambiente, el Fondo Nacional de Adaptación y viene siendo desarrollado por la Facultad de Ciencias Agrícolas de la Universidad de Córdoba. Este evento se realizó en la Aventura, zona rural del municipio de San Benito Abad, Departamento de Sucre. En este día de campo, los asistentes pudieron conocer cómo los expertos de la Universidad de Córdoba, utilizando una unidad experimental con equipos de alta tecnología, llevan a condiciones extremas de sequía o inundación a diferentes especies nativas cultivables, con el propósito de determinar el comportamiento fisiológico de estas plantas y su capacidad de tolerar a ser resilientes a los cambios climáticos de esta zona y cuáles pueden recuperarse luego de este estrés por las condiciones que se vienen dando en esta región. Bien, nos encontramos en la Comunidad de la Aventura, un sitio que nos ha acogido como Universidad de Córdoba a través de un proyecto financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, financiado por el Fondo de Adaptación. El proyecto fundamentalmente apunta a que podamos identificar de una manera temprana cuáles de las especies que la comunidad ha priorizado pueden tolerar algunas condiciones de inundación y algunas condiciones de sequía. Es para nosotros como Universidad de Córdoba un beneplácito poder contarles que hoy en día hemos hecho un día de campo con la comunidad, sobre todo de la población senúes, diferentes cabildos nos han acompañado y han vivido directamente el comportamiento de estas especies cuando se encuentran en estas condiciones de estrés. Y lo que hemos priorizado fundamentalmente como Universidad de Córdoba es simular lo que va a pasar con el cambio climático o lo que está sucediendo con el cambio climático. Periodos de inundación cada vez más frecuentes y periodos de sequía cada vez más frecuentes. Entonces el propósito y la fundamentación que en la alianza con el PNUD hemos hecho es tratar de identificar cuáles de estas especies tienen alguna posibilidad de mostrarse como resilientes ante estas dos condiciones extremas del clima. En este escenario demostrativo en el cual se desarrolló la capacitación se simularon tres tipos de ambientes sobre el terreno. Uno de sequía, otro de inundación y por último otro en condiciones normales los cuales muestran el comportamiento de las plantas nativas que hacen parte de la agricultura ancestral de los pueblos indígenas. Darles las gracias acá a la Unicórdoba por estar presente acá con estos experimentos a las diferentes plantas que utilizamos acá y que cultivamos nosotros los indígenas como es la yuca, el arroz, el plátano, etcétera, etcétera. Pues darles gracias a estas entidades porque la verdad es que nuestra economía es basada en estos cultivos y de eso dependemos diariamente. Podríamos decir que es nuestro sustento. Hay que recordar que la Universidad de Córdoba viene haciendo presencia desde el año anterior en esta región con el proyecto denominado Mojana Clima y Vida cuyo propósito es mejorar la resiliencia climática de las comunidades vulnerables en esta zona a través de soluciones adaptativas a largo plazo que aborden el suministro, el uso y la gestión de riesgos relacionados con las inundaciones y la falta de agua. Noticias desde la Academia para la Región les informó Julio César Anaya.